para desaplicar esa norma si estamos de acuerdo entonces por ejemplo imagínense que un juez del estado de sinaloa por ejemplo se encuentra con algún caso en materia familiar en el que por alguna razón el código civil del estado de sinaloa prevea alguna cuestión inconstitucional o que no tutela los derechos de los menores imagínense entonces el juez civil en el estado de sinaloa pese a que no es un tribunal constitucional tendría facultades para desaplicar una norma que violente derechos humanos y esto es debido al control difuso y o de convencionalidad quiere decir que las autoridades no solamente la suprema corte sino las autoridades tienen facultades para desaplicar normas que no se ajusten al sistema constitucional y de derechos humanos en méxico no significa necesariamente y ojo aquí con la limitación que cualquier juez o que cualquier autoridad tiene facultades de revisión constitucional en sentido amplio esto no es así lo que significa es que ante una posible violación de derechos humanos en el ámbito de su competencia puede llegar a darse el caso de que el juez desaplique esa norma por el control difuso si queda claro entonces los requisitos son que sean derechos humanos y que además sea dentro del ámbito de sus atribuciones en ese caso el juez puede ejercer el control difuso pero esto ha llegado incluso al extremo de que incluso los órganos legislativos como los las legislaturas locales los congresos locales o el congreso de la unión también tenga que observar el control difuso en virtud de que no podrían emitir normas que violen derechos humanos imagínense por ejemplo que el congreso de la unión legislara en materia de derechos humanos pero que se le ocurriera emitir una norma de carácter inferior a la constitución que limita o restrinja el derecho a libre tránsito imagínense esto no podría ser de esas características toda vez que tendrían que verse obligados a tutelar los derechos humanos por el control difuso y ahorita les platiqué que la corte interamericana de derechos humanos condenó a méxico en seis ocasiones del 2008 al 2010 y déjenme decirles que cuatro de esas seis ocasiones fue condenatoria en razón de control difuso y o de convencionalidad quiere decir que la corte interamericana le dijo a méxico sabes que tus autoridades distintas a la corte no están tutelando los derechos humanos y te están echando toda la bola a ti suprema corte entonces diles e implementa en tu país que tengan facultades de revisión constitucional en el ámbito de sus atribuciones en derechos humanos únicamente entonces a raíz de eso vino este tema entonces fíjense en cuatro de cada seis más bien en cuatro de seis condenas de la corte interamericana la corte le dijo a méxico cuida el control difuso y en los otros dos casos fue relativo a la privacidad entonces esa es la razón de ser entonces la respuesta a la pregunta que me hacían hace rato sería bueno pues los estados estarían obligados a hacer un control difuso de convencionalidad y en caso de que violenten derechos humanos deben de ajustarse tanto a las convenciones como a los éste como a los tratados internacionales entonces bueno ahí lo tenemos lo que es la ya vimos tuvimos que explicar la jerarquía normativa y todo eso no nos tenemos aquí instituciones fundamentales de derecho de familia y hay otro concepto del cual también les quiero hablar que es lo que es la estigmatización en materia familiar y este ha sido un concepto que también se ha recogido en el derecho de familia y en el sistema de precedentes en méxico estigmatización o hacer estereotipos relativos a alguna persona o algún grupo de personas en específico les voy a poner un supuesto cuando la ley decía o los códigos civiles decían que el matrimonio era entre un hombre y una mujer implícitamente y a contrario censo se le estigmatizaba a las personas homosexuales de que no tenían derechos derivados del matrimonio entonces al haber esa estigmatización y al haber también esa discriminación digamos se empezó a utilizar este este concepto que está inmiscuido en la ley que viole derechos humanos entonces se busca una tendencia que vaya en contra de la estigmatización de las personas otro caso por ejemplo era en el supuesto de las personas sujetas a interdicción las personas que siendo mayores de edad son incapaces por alguna cuestión de por ejemplo facultades mentales o de exteriorizar su voluntad por su propia cuenta y la corte ha dicho en algunos precedentes y también la corte interamericana que la estigmatización que se les hace a estas personas puede ser violatoria de derechos humanos sobre texto de que se les protege en virtud de que no pueden manifestar su voluntad como lo haría una persona que no está sujeta a interdicción entonces como ustedes vieron en las lecturas que les subí al campus virtual pues la realidad es que esto ha traído conceptos relativamente nuevos en los que incluso se le concede el amparo a personas que están sujetos a un proceso de interdicción o que están en estado de interdicción y si se metieron al campus ahí les subí una tesis que habla precisamente de esto en donde se le concede al amparo a una persona que está en interdicción sin que necesariamente se le se le haga por conducto de su representante que sería en este caso su tutor si estamos de acuerdo otro concepto importante es el de patria potestad yo les podría decir inclusive que el concepto de patria potestad no 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 es tanto que esté en periodo de extinción pero si está en periodo de reforma toda vez que los precedentes han establecido que la patria potestad no es un poder absoluto que se tiene sobre el menor porque en este caso si es sobre menores exclusivamente y vaya la doctrina pues siempre ha reconocido que la patria potestad no es un poder absoluto la patria potestad es una representación legal pero no en términos absolutos de poder decir tengo un poder de de sometimiento o un poder de corrección porque esa facultad de corrección existe inclusive en materia penal o existió hace mucho autores como maura por ejemplo en la primera mitad del siglo 20 inclusive en la época de la alemania nazi se hablaba del derecho de corrección que no solamente abarcaba a los hijos sino también a la esposa entonces esto se ha venido eliminando en función de la tutela a los derechos humanos y de toda interpretación tiene que ir a la luz de los derechos humanos como se los dije aquí en un principio ustedes toman en cuenta esto entenderán que la patria potestad ha tomado un nuevo una nueva perspectiva y un nuevo vértice que apunta hacia darle el interés superior de la infancia como lo establecen los tratados internacionales por lo tanto se han dado precedentes por ejemplo inclusive cuando se pierde la patria potestad por abandono es una de las causales válidas por las cuales únicamente el juez puede retirar o extinguir la patria potestad más no el parentesco y esto quiero que lo entiendan y lo puede tener efectos distintos cosa que tiene que ver también con quién se haría cargo de los menores y si bien los códigos civiles son distintos en cada estado de la república lo que sí les puedo decir es aplicamos el principio de interés superior de la infancia diciendo que los precedentes han establecido que los abuelos por ejemplo pueden aunque no necesariamente llegar a tener derechos de tutela sobre el menor ante la pérdida de la patria potestad de los padres sí y este es un punto importante toda vez que en razón del parentesco que tienen los abuelos y los ascendientes obviamente porque es parentesco en línea recta ascendiente tendrían sobre un menor que se vio afectado vulnerado ante la pérdida de la patria potestad y eso incluso lleva al tema de la adopción simple y de la adopción plena la adopción simple también les podría llegar a decir yo que es una institución que viene desde hace muchos años desde roma inclusive el concepto de adopción pero la adopción simple ha venido a menos y se ha planteado su extinción toda vez que la diferencia entre la adopción simple y adopción plena radica en que en tratándose de simple no traspasa el parentesco con la familia de los adoptantes ejemplo yo decido adoptar a un niño y si es bajo el régimen de adopción simple además de que es revocable en tratándose de adopción simple el niño o niña que yo adopte no tendrá un parentesco frente a mi familia es decir frente a aquellos con los que tengo un vínculo afecto y de unión y o de convivencia eso es una familia en muy grandes rasgos sí entonces aquí ojo en la adopción simple el adoptado no guarda una relación de parentesco frente a la familia del adoptante por eso ha venido a menos porque además es revocable entonces imagínense en que inseguridad jurídica y en probable violación de derechos humanos del menor se podría ver ante una circunstancia como esta no en tratándose de la adopción plena ocurre lo contrario además de que es irrevocable la adopción plena si comparte y permea hasta los dentescos que tenga con el adoptante y su familia entonces si yo adopto a un menor de edad o a un mayor de edad inclusive si hay una adopción plena se hace un vínculo con la familia del lado es decir con mi familia si estamos de acuerdo alguien tiene demasiado ruido hay como ruido ahí con alguien quién es yo no yo tampoco yo no hay aguas nada con el micrófono porque de repente hace mucha interferencia entonces bueno se entiende cuál es la evolución de esto incluso les voy a comentar en tratándose de adopción internacional no hay adopción simple porque imagínense que hay encima de que el niño puede eventualmente irse a vivir a otro país pues fíjate que es revocable porque es adopción simple y encima de eso no tiene vínculo de parentesco con los con la familia del adoptante entonces en tratándose de adopción internacional ya se ha erradicado prácticamente la adopción simple y se ha se ha buscado simplemente lo que es la adopción plena perdón perdón por mi duda a lo mejor ustedes lo vieron y lo vieron dígame yo me investigo adopción simple y plena estamos hablando de adoptar a un a un menor o mayor de edad pero que no tiene ninguna relación con quien está adoptando con el adoptante porque en una si trasciende o sea si este si se hacen vínculos con de parentesco y en la otra no o como cómo funciona eso no comprendo lo que pasa es que es un la adopción simple si como su nombre lo dice nada más hace un vínculo de parentesco frente al adoptante no frente a su familia y esto surgió probablemente ante la eventualidad de que existiera la adopción de un mayor de edad o sea si yo tengo por ejemplo yo adopto a un niño ese niño si lo adopta de manera de o sea por el término de adopción simple ese niño solamente va a ser mi hijo porque se supone que lo estoy adoptando para que sea mi hijo no pero no va a ser el hermano de mi hija y exactamente o sea no guardará un parentesco respecto de la familia del del adoptante y no solamente eso sino que además se trata de una adopción que es revocable la adopción simple se puede revocar con ciertos requisitos así como hay requisitos para adoptar también habría requisitos para revocar pero sin embargo este tipo de adopción ha venido a menos debido a la inseguridad jurídica que podría presentarse y esa revocación y es es revocable no esa revocación quien la hace o sea ya que se refiere con que va a revocar lo quien determina profe que sea adopción simple o plena bueno obviamente esto requiere un procedimiento judicial esto requiere un procedimiento judicial y la intervención del juez evidentemente para poder determinar bajo qué conceptos y términos se va a hacer la adopción porque esto me suena a que siendo revocable ok ahorita adopto y dentro de un año digo ya no quiero ten ahí te va o como o el cual reclama o alguien pues dice sabes que ya no va a ser tu hijo por alguna razón no se te apareció la mamá o algo así no sé eso me está también quedando en duda y si se puede si se puede revocar lo que es la la adopción o sea lo que pasa que no entiendo bien o sea tú me dices puedo revocar en el momento en el que yo quiera o como así así yo quiera o si más o menos por ejemplo ahorita yo estoy adoptando una adopción simple pues ya no pero resulta que dentro de un año ya no quiero ya no puedo ya no tengo ganas o no sé no y ya no lo quiero y va ya quiero que me lo quiten lo regreso así pues no lo que pasa es que tendrían que estudiarse judicialmente las causas por las cuales se haría una revocación de la adopción en tratándose de adopción simple y para ello tendríamos que nos a los códigos civiles de cada estado pero les puedo decir por ejemplo que en la ciudad de méxico ya no existe la adopción simple esa ya ya se derogó de tal suerte que ahora la adopción en la ciudad de méxico siempre se equipara a la consanguinidad del adoptante incluso frente a sus parientes o frente a quien tenga parentesco precisamente no pero habría que revisar las causales sobre las cuales puede revocarse una adopción simple y para eso tendríamos que irnos a los códigos civiles de cada uno de los estados les digo no digo no podemos estudiar los 32 códigos civiles pero si les puedo decir que estoy seguro que en muy pocos estados ya existe la adopción simple a nivel internacional no existe ya está erradicada la adopción simple y fue una institución que vino desde el derecho romano por eso existió entonces a partir de ahora cuando ustedes adopten va a ser una adopción plena que surta efectos jurídicos con la familia del adoptante por el interés superior del menor que cuando podría revocarse en el pasado los hablo ya de normas que están derogadas bueno pues inclusive cuando se estudiara alguna causal de revocación podría llevarse a cabo por ejemplo por alguna ingratitud me imagino por ejemplo por comisión de delitos dolosos en contra del adoptante por ejemplo por sobrevenir miseria pobreza extrema alguna cuestión así eventualmente el juez hubiera podido estudiar las causas de la revocación de la adopción y llevarse a cabo sí ok les invito a que ustedes mismos lean el artículo 410 de del código civil de la ciudad de méxico y el 407 no van a encontrar nada porque están derogados eso ok y entre otras cosas también el matrimonio de menores se derogó en la ciudad de méxico ya no existe el matrimonio menor en la ciudad de méxico por ejemplo yo por el estudio de el el interés superior del menor del o de la infancia más bien dicho ahora volvemos al mismo punto me dirían hoy esto es en todos los estados no tendríamos que ver cada estado como tiene su legislación civil porque todos pueden variar estoy seguro que todavía hay estados que aprueban el patrimonio de menores de edad sin embargo ya no existe no entonces tendríamos que irnos ahí la regla por lo general en el derecho mexicano era la mujer cuando estaba embarazada podía casarse a los 14 años pero sin embarazo únicamente hasta los 16 podía casarse en los menores de edad en la ciudad de méxico ya nos olvidamos de eso ya no existe simplemente se conservan las relaciones jurídicas creadas antes de esa derogación y a partir de entonces ya nadie se puede casar si no es mayor de edad ok esto arrastró otras normas que bueno por ejemplo el hecho de que el menor de edad casado adoptaba la bueno adquiría más bien la característica de emancipación o de emancipado y el emancipado tenía plena capacidad jurídica respecto de sus bienes excepto para vender bienes inmuebles donde requería una licencia o autorización por parte del juez pero estas reglas pues ya nos olvidamos porque ya no existe la emancipación imagínense que ya la emancipación no existe en la ciudad de méxico porque no hay matrimonio de menores y no hay otro supuesto en el derecho mexicano que dé lugar a una emancipación que significa que el menor de edad sale del círculo familiar y de la protección de la patria potestad ok entonces de repente van a escuchar escuchar discusiones constitucionales y derechos humanos donde dicen es que la patria potestad también es otro caso que viene a menos porque no es un poder absoluto yo les diría nunca ha sido absoluto nadie ha dicho nunca que la patria potestad es un poder absoluto sobre el menor bueno los romanos lo decían hace dos mil años pero en el siglo 20 nadie dijo eso incluso el derecho de corrección se vino a erradicar en materia penal inclusive con la esposa conocido se vino a erradicar hace mucho tiempo no el tema de la estigmatización la equidad la perspectiva de género por ejemplo de cómo deben de estudiarse las relaciones familiares la clase pasada por ejemplo veíamos los tipos de familia que en principio bueno su familia es quien guarda un parentesco político o de consanguinidad frente a la persona en comento no o quien tenga interés político en aplicar normas de derecho familiar pero sin embargo eso también se ha ido superando poco a poco porque inclusive hay algunos precedentes que dice que oye bueno es que si vives con tus amigos con tus rumys por ejemplo podría llegarse a considerar que por ese vínculo de afecto y es que la corte en precedentes y la internacional también dice el concepto afecto puede llevarte a decir que hay familia aunque no haya vínculo ni político o afinidad o de consanguinidad no entonces bueno es muy amplio que yolanda nos hizo favor de mandarnos ahí los los tipos de familia que había y es cierto no y la verdad de las cosas es que no solamente hay parentesco si ustedes se dan cuenta inclusive donde nos mandó yolanda pues decía oye los co residentes también se consideran familia y forman el 4.1 de las familias en la ciudad de méxico no niños con papá es familia niños con mamá es familia familia sin hijos son familia no entonces hombre hombre es familia la sociedad en convivencia por ejemplo no vivimos en conjunto de pareja oye pero no es concubinato en fin hay muchas aristas que pueden abrirse a raíz de ello no por ejemplo también ya vimos lo del estado de interdicción lo que le subía al campus virtual la tesis donde se le confían derechos para poder interponer el amparo para poder tramitar el amparo por parte de un incapaz fíjense a qué grado se ha llegado a este punto no incluso con las adecuaciones que tienen que hacerse para las personas con discapacidad y por ahí le subí una lectura la recuerdan cuando se tenían que hacer adecuaciones necesarias se acuerdan de eso inclusive le subí un vídeo en inglés de todas las adecuaciones necesarias en materia de discapacitados que no es lo mismo que incapacitado y les ponía yo el ejemplo de que bueno una persona parapléjica que dan silla de ruedas por ejemplo imagínense a alguien como stephen hopkins pues nadie podría decir que esa persona está sujeta a interdicción estamos de acuerdo porque si bien tiene una limitación física uno tiene una incapacidad para manifestar su consentimiento será un señor será un caso de discapacidad no incapacitante se dan cuenta si habrá casos de incapacidad con discapacidad hoy sufrió un accidente que dé mal de mis facultades mentales y además que parapléjico o en estado vegetativo bueno pues será incapaz y discapacitado además pero en tratándose de gente con discapacidad y les quiero hacer la mención como les había hecho eso de capacidades diferentes no existe eso es un invento político que se hizo ni en ley ni en ningún lado y ni siquiera la corte lo arregló en precedentes con discapacidad donde se ha establecido en tratados internacionales de gente o personas con discapacidad que deben de haber adecuaciones necesarias en los lugares públicos por ejemplo de interés social educativo o de recreación inclusive y es por ello que debe de hacerse mención de lo que es la perspectiva para todas las personas en conceptos de equidad y de igualdad por ejemplo casos en concreto las escuelas deberían de tener accesos para personas con discapacidad deben tener rampas con cierto grado de inclinación para que puedan acceder estas personas inclusive les puedo decir también que los maestros los profesores deben de tener conocimiento de la lengua de señas para personas con alguna discapacidad que no les permita escuchar con claridad a los profesores entonces la verdad es que nosotros más los maestros también deberíamos de capacitarnos para aprender por ejemplo lengua de señas y que cuando tengamos un alumno con discapacidad que no habría motivo para no incluirlo pues nosotros también tengamos elementos para poder transmitir conocimiento a las personas con discapacidad entonces fíjense qué tema tan importante cuántos maestros en méxico saben lengua de señas no o en los trabajos los jefes por ejemplo qué pasaría si hay una inspección y se detecta una violación de derechos humanos porque un trabajador resulta que es imagínense que no escucha un trabajador entonces tienes que emplear lengua de señas y él le da órdenes y lo llega a despidir por un despido supuestamente justificado pero tenía deber jurídico de saber lengua de señas esa persona y darle instrucciones al trabajador en virtud de que no escuchaba bien con lengua de señas entonces eso es un nuevo paradigma que también puede estudiarse muy a fondo e instruir a la gente a que aprenda cosas por el estilo hay tres cosas importantes la clase anterior también vimos cómo se cuenta el parentesco bueno son reglas muy sencillas realmente ascendientes también nos va a servir cuando veamos lo que es las reglas en materia sucesoria recuerdan que para heredar hay reglas testamentarias e intestamentarias si ustedes entendieron el concepto de parentesco y de cómo se cuentan los grados en el parentesco pues les va a ayudar mucho cuando hagamos las reglas de sucesión legítima el tema de la tutela también es una institución de derecho familiar recuerden que la tutela es una representación legal también no absoluta no absoluta no absoluta en donde el tutor representa y ejerce facultades por cuenta y nombre del del pupilo y el tour el 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 tutor a su vez tiene la vigilancia de alguien que se llama curador que ejerce una institución que se llama curatela y dijo y vigila las cuentas del tutor entonces fíjense cómo todos estos conceptos están entrelazados en principio por temas de constitucionalización de derechos humanos todavía existen los curadores la curatela sí sí claro cada vez que tú veas que hay una institución de tutela frente a alguien debe tener un curador todos curados y la las cuentas del tutor ok perfecto bueno tienen alguna otra pregunta o comentario o algo con la pirámide de kelsen lo que vimos de la pirámide de kelsen de la jerarquía normativa este se supone que no va a haber nada 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 por sobre lo que sean derechos humanos o sea eso es eso es lo que tenemos que entender y para cualquier caso cualquier situación se pueden utilizar desde los tratados internacionales nuestra propia constitución tratados internacionales y todo y en cualquier momento pero por ejemplo si estamos hablando del matrimonio del mismo de personas del mismo sexo y hay hay este todavía estados aquí en en la república que no lo aceptan aquí es donde se aplica esto de los tratados internacionales por decir de alguna manera o se argumenta con respecto a tratados internacionales sí podría argumentarse mediante un procedimiento judicial y argumentarse de inconstitucional o violatorio de derechos humanos alguna disposición que estigmatice o prive del derecho a la familia o a la seguridad jurídica a las personas del mismo sexo y es por eso que ustedes han visto tantas ejecutorias y tantos amparos en revisión que mira la corte por violación a este tipo de derechos si se meten a la página de la corte van a ver que un gran porcentaje de los amparos en revisión es en esa materia precisamente porque los estados dicen no pues es que yo tengo facultades legislativas soy un estado soberano y libre como dice la constitución puedo autorregularme pues sí maestro nada más que resulta que la constitución federal está acorde a derechos a derechos humanos internacionales entonces pese a que sí puedes legislar yo pondría en tela de juicio que la legislatura local estigmatice al matrimonio como matrimonio entre hombre y mujer únicamente porque acuérdense que les dije que el control de convencionalidad la corte interamericana ha dicho que alcanza a órganos legislativos entonces si alcanza órganos legislativos en teoría puede incurrir en un incumplimiento al decir que estigmatizas hombre mujer matrimonio únicamente e insisto yo no sé si es justo injusto moral o inmoral solamente sé que sería violatorio a derechos humanos y que violaría preceptos constitucionales y como les expliqué hace rato los preceptos constitucionales no nada más están en la constitución están también también entonces la realidad de las cosas es que el mecanismo de defensa cuál sería es un procedimiento de protección constitucional o de garantías o derechos humanos como lo es el el juicio de amparo podría ser una defensa y es que por eso es que ven más bien que hay tantos procedimientos en revisión en la corte relativo a este tema del matrimonio igualitario pero pero entonces aquí cuando estamos hablando de jerarquizar las reglas o las normas o sea de hacer una jerarquización entonces si estamos hablando que hay cosas que están por encima de porque si bien es cierto es un pues por ejemplo de un estado en esa misma materia de ese de en un estado ese estado libre y soberano y lo dice no entonces yo no autorizo este matrimonio de personas del mismo sexo pero resulta que si tiene que este como se dice o sea su jerarquía si va a estar por debajo tanto de la constitución como por debajo de después hasta de los tratados internacionales y seguramente si ya hay jurisprudencias tesis todo ese tipo de amparos y bueno no sé no que se han ganado por casos como específicos y precisamente argumentando derechos humanos entonces también se tiene que supeditar a todo eso sí sí se tiene que supeditar mira el principio fundamental es que toda norma en méxico debe de ajustarse a la constitución eso si no lo perdamos de vista toda norma que contraría el texto o el precepto constitucional estaría enferma de algo que se llama anulidad constitucional o inválidez constitucional si estamos de acuerdo entonces en principio si es así y en principio me dirías ah entonces la interpretación de la jerarquía vertical sigue vigente yo te diría pues mira si lo quieres ver en esos términos internos para dentro de méxico pues sí pero dónde empiezan las turbulencias ah pues empiezan con el caso que acabamos de ejemplificar imagínate que sinaloa dice no para mí el matrimonio es entre hombre y mujer es más regreso a los años 30 como sonora lo hizo en los 30 y prohíbo matrimonio con personas de raza china imagínate tú dirías tiene facultades legislativas la legislatura local no pues vea que sí porque la constitución me da facultades para legislar sí y tengo una interpretación vertical pues sí es cierto nada más que qué crees están viendo la pantalla de la constitución en sus en sus computadoras no está usted voy a copiar el artículo mejor porque no sé por qué razón no puedo este si estaba apareciendo pero estaba es de crom no se comparten aquí no sé por qué pero a ver vamos a ver ahí ven el word no no ahí sí artículo primero ok ok más fácil artículo primero fíjense aquí lo acabo de poner copiado y pegado para efectos didácticos entonces fíjense cómo dice en los eeuu mexicanos todas las personas y fíjense todas las personas lo va a subrayar y poner negritas porque donde la ley no distingue no hay por qué distingue entonces todas las personas habla personas físicas y personas morales aunque la corte interamericana ha establecido con base en su convención americana de derechos humanos el pacto de san josé costa rica dice que persona se refiere a persona humana o sea persona física pero sin embargo en precedentes dice que también abarca personas jurídicas morales no dice gozarán de los derechos humanos y esto abre un abanico enorme porque en nuestro caso en concreto oye la legislatura podría legislar pues sí tendría facultades legislativas pues sí porque son soberanos autónomos y todo eso que se mete a teoría del estado pues sí sí lo tienen no nada más que cuando lees el artículo primero resulta que si trasgredes algún derecho humano contemplado en la constitución pues los constitucionalistas como arturo saldívar el presidente de la suprema corte dice pues fíjate que estos derechos internacionales de tratados internacionales y esos derechos humanos son cuerpo constitucional porque aquí dice claramente que todos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución en los tratados internacionales esa palabra esa letra y es hagan de cuenta que une los conceptos constitución y tratados internacionales es copulativa esa y de tal suerte que le está dando rango constitucional a los derechos humanos contemplados en los tratados no es que los tratados tengan rango constitucional pero sí los derechos que ahí se establezcan entonces diríamos pues la legislatura puede legislar si nada más que si te subes al artículo primero pues tendríamos que concluir que el derecho humano establecido en la constitución de igualdad y seguridad jurídica y de equidad y tratados internacionales pues resulta que tiene rango constitucional entonces ahí me estás violentando entonces proceden varios mecanismos de defensa constitucional entonces yo te podría decir que yo yo mi interpretación es que podría incurrir en responsabilidad incluso la legislatura local por violentar este artículo primero y no permitir el matrimonio igual igualitario en una interpretación a los derechos humanos entonces la corte en muchas sesiones ha dicho tenemos que verificar y estudiar muy bien si es un tema de constitucionalidad o si es un tema de legalidad si es un tema de legalidad te lo aviento a ti legislatura y a este cargo de ello a mí no me lo vengas a echar a mí porque yo soy un tribunal constitucional pero si es un tema que versa sobre constitucionalidad entonces yo Suprema Corte si tengo facultades para estudiar y entrar al fondo del asunto como lo es el ejemplo que estamos poniendo de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y un ejemplo burdo que ya ocurrió en México oye te prohíbo casarte con chino pues eso violaría también el artículo primero porque si me dice oye ¿por qué matrimonio entre hombre y mujer no viola derechos humanos? ¿y por qué el otro sí? pues en ambos estás excluyendo gente entonces misma razón misma consecuencia ¿no? entonces ¿por qué le aplicas la norma a hombre y mujer y a homosexuales y no a los chinos? o al revés ¿por qué a los chinos y no a los homosexuales? entonces bajo ese interpretado pues sí habría una deficiencia ahí ¿no? y el siguiente párrafo como ven aquí dice las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y los tratados internacionales favorecen todo tiempo a las personas la protección más amplia ¿no? por eso es tan importante que de tarea se las voy a subir al campus la contradicción del 93 del 2011 porque a raíz de esta contradicción se vino la reforma que aquí les puse la fecha del 10 de junio del 2011 y les voy a poner por último y para terminar el caso en específico ya dijimos y se los voy a poner aquí el primero los derechos derechos humanos sí derechos humanos en tratados internacionales tienen rango constitucional otro se trata de un mismo derecho con enfoques y regulaciones diferentes y también importante aportación pero resulta que esos derechos humanos pueden eventualmente tener restricciones me atrevo a llamar también limitaciones estableció la tesis 293 diagonal 2012 dijo ok yo sé que pueden haber limitaciones a derechos humanos entonces el ministro Saldívar decía para que esto vuele yo voy a ceder un poco de terreno y si bien los derechos humanos tienen rango constitucional es decir metaconstitucional mente o sea tratados internacionales entonces cuando exista una restricción a los mismos entonces más bien en la constitución se deberá se deberá estar a la restricción constitucional aún en el evento de que el tratado internacional prevea un tutela más amplio el principio y la palabra rectora es restricción no pierdan no pierdan la palabra restricción este concepto este subinciso que les acabo de poner numeral es un poquito complicado lo que les estoy diciendo es la tesis dijo ok ya dijimos que los derechos humanos contemplados en tratados tienen rango constitucional bueno pero como hubo un debate entre ministros de la corte el ministro saldívar cambia el proyecto y hace adecuaciones y dice ok voy a ceder terreno el principio original en el en la ponencia del ministro decía oye si hay una restricción en la constitución a un derecho humano y el tratado internacional amplía la aplicación del derecho humano sin lugar a dudas tendríamos que aplicar el tratado internacional porque es el principio pro omine principio de protección a la persona entonces si constitución restringe y tratado internacional amplía aplica tratado internacional pero obviamente la mitad de los ministros casi la mitad de los ministros dijeron no no podemos dar tanto poder a los tratados internacionales y a las organizaciones internacionales entonces lo que hay que hacer es ok permito que los derechos humanos de tratados tengan rango constitucional pero déjame déjame la restricción de manera que cuando haya una restricción constitucional a los derechos humanos y esté ampliada por tratados internacionales hay que hacer que valga más la constitución entonces ahí el ministro salívar cede en esa parte de su proyecto y así es como se aprueba la tesis 293 diagonal 2011 ejemplo concreto libertad de tránsito tenemos libertad de tránsito en el artículo 11 constitucional estamos de acuerdo todos tenemos libre acceso y paso dentro de la república mexicana sin embargo el artículo 11 constitucional en su parte final del primer párrafo establece que por razones del consejo de salubridad general puede limitar la libertad de tránsito alias la pandemia por ejemplo voluntariamente con el resguardo el consejo puede poner limitantes y ojo con la palabra limitante no suspensión del derecho no suspensión del ejercicio del derecho sino limitante a la libertad de tránsito bueno eso es una restricción constitucional a un derecho humano ¿sí o no? sí entonces cualquiera podría decir oye me voy a ir a un tratado internacional y voy a impugnar y voy a ir a la corte interamericana de derechos humanos porque resulta que los tratados no prevén una restricción de esas características ¿no? entonces me estás restringiendo el derecho humano y por el principio prómine debo de aplicar el tratado internacional y salir a la calle sin ningún problema y dejar sin efectos las disposiciones del consejo de salubridad general la respuesta de la tesis 293 es no en ese caso la restricción que aplica es la constitucional entonces aplicamos la restricción constitucional es una excepción a la regla ¿estamos de acuerdo? entonces cuando hay una restricción constitucional no aplicamos tratado sino que aplicamos constitución otro ejemplo podría ser derechos políticos votar por ejemplo ser votado los ministros de culto no pueden ser votados los ministros de culto por ejemplo un pastor un rabino no puede ser candidato a una presidencia municipal ¿sí o no? no entonces cualquier pastor o padre de la iglesia podría decir me voy a un tratado internacional que amplía mi derecho humano y que se permite en otros países y en México no entonces impugno y quiero que condenen a México por eso podría suceder sí podría llegar a suceder pero México te va a decir mangos no se puede porque esa limitación al derecho humano de ser votado es una restricción constitucional artículo 35 constitucional si no me falla la memoria creo que es el 35 constitucional entonces aplicas restricción constitucional oye y el principio promine es una excepción es una excepción que estableció la contradicción 293 diagonal 2011 y ese principio llévenlo a cualquier punto en derecho familiar imagínense restricción de derechos humanos por ejemplo ahora con la pandemia pues también hubo restricciones del consejo de salud pues los niños no pueden ir a la escuela ¿sí o no? derecho a la educación es una restricción clara pero la tesis dice cuando sea una restricción constitucional vuela la constitución constitucional y no prevalece el tratado internacional pero no quiero que piensen que esto no implicaría una responsabilidad para México porque acuérdense que al exterior obviamente a la corte o a los demás países no les va a interesar que al interior es inconstitucional algo México puede ser condenado independientemente si al interior es constitucional o no es constitucional una norma es como si hago una declaratoria de guerra imagínense soy presidente y declaro la guerra al exterior pero no seguí el procedimiento constitucional al interior esa declaratoria es inconstitucional ¿sí o no? y se impugnará y la corte la dejará sin efectos si me brinqué el procedimiento constitucional pero ustedes creen que los demás países van a decir ah resultó inconstitucional ah entonces no bombardeamos y no pasa nada pues obviamente al exterior claro al exterior sí surte efectos esa declaratoria entonces entiendan bien que al exterior es un universo y al interior es otro universo ¿sí? les voy a mandar este apunte por whatsapp o se lo subo ahí al campus para que lo tengan sí gracias y les voy a subir la tesis 293 diagonal 2011 para entender estas instituciones porque con base en eso vamos a interpretar estas instituciones de familia también que también vayan las leyendo en el código civil pues es muy sencillo o sea leanlas y quizá tengan dudas y eso pero esa interpretación que ustedes hagan tendrá que ir a la luz de lo que estamos viendo aquí porque si no ¿qué? será nugatoria esa interpretación ¿vale? Profe y cuando hablamos de meta constitucional ¿estamos hablando de? de que va más allá de la constitución ok o sea estamos hablando de que cuando algo es meta constitucional significa que está más allá de la constitución por ejemplo los derechos humanos que no están en la constitución que eventualmente no existieran regulados en México serían derechos metaconstitucionales pero que gracias al artículo primero los atraemos como imán al rango constitucional sí ya comprendo ¿vale? sí gracias gracias prof hasta luego prof entonces nos vemos dentro dentro de 15 si quieren poner clase cada 8 pues díganme si tienen tiempo pues ponemos cada 8 nada más me avisan ¿vale? sí sí bueno tenemos clases eso es lo hay que no se les empate ¿va? ajá sí gracias sí prof gracias gracias nos vemos bye bye no Amén.